Fue lo que estaba en contestar César Monasterio por su llegada acá al club. Bueno, a mí me habían llamado por si César no podía seguir en el club, de tener la posibilidad de poder emigrar acá al club. Así que bueno, gracias a Dios para mí se pudo hacer. ¿Cuál es tu trayectoria? Bueno, debuté en 2003 en español, jugué dos años, después pasé a Atlanta, jugué dos años en Atlanta, jugué un año en Temperley y el año pasado jugué en español toda la temporada. A Fernando Ruiz ya lo conocés de español. Sí, sí, lo conozco de jugar en contra, que hemos tenido una relación favorable de jugar en contra cuando era jugador, porque él había jugado antes de español y bueno, el año pasado lo tuve como técnico en español también. ¿Cuáles son las perspectivas? Venís a un equipo que siempre tiene la obligación de pelear por el campeonato. Sí, 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 hay una obligación, un compromiso que se está generando mutuamente, que es el lema del cuerpo técnico para el equipo. Que bueno, sabemos que estamos en un club grande, con mucha historia, hay grandes perspectivas. Y bueno, principalmente el poder hacer una buena pretemporada, comprometernos con el trabajo y bueno, arrancar el campeonato lo mejor posible para poder estar dentro de los ocho como se terminó este año. Gracias, Alisandro, que tengas una buena temporada acá en Estudiantes. Gracias, igualmente. Saludos a usted.